Descenso Una vez más el fantasma del ascenso MX ronda la puerta del cuadro jarocho Vaya que ha iniciado mala temporada para los tiburones rojos de Veracruz Han hecho solamente uno de nueve puntos posibles Empatando con el Katzenaguas Caliente Saseo Y con Rayados arruinando el inicio de la temporada en el Luis Pirata Fuente Los tiburones han hecho agua a la defensa Rayados les mostró las deficiencias en la parte baja La pelea dentro de la porcentual está durísima Pero que sabe agregarse al frente y sabe hacer goles también Ryan Angulo habría que explotar más bien el servicio por el centro ¡Remote gol! No puedes y repito No puedes perder uno de los partidos más importantes del torneo Perder el clásico regional ante Pueba la semana pasada Fue importante y hundió cada vez más al cuadro jarocho Con la incertidumbre del futuro escualo Los laguneros visitan el puerto tratando de meter más al tiburón dentro del infierno En el antecedente más cercano Los tiburones lograron vencer en la laguna por tres goles a dos Aquella ocasión el recodo Valdez anotó un golazo El histórico entre laguneros y jarochos es muy apretado Se han enfrentado 28 veces teniendo ligera ventaja la visita en esta ocasión 11 partidos ganados de Santos por 10 del tiburón y 7 empates Santos no ha pisado la cancha del Pirata desde la apertura 2016 Aquella ocasión perdió por dos goles a cero En el Pirata la supremacía es Escuala El tiburón ha ganado 7 de los 13 partidos jugados entre ellos dos Han empatado en cuatro ocasiones y han perdido dos Ambas fueron seguidas en la apertura 2014 y en la apertura 2015 El marcador más abultado fue de 5 goles a 1 y se ha dado en dos ocasiones La primera en el verano 98 y la segunda en aquel fantástico torneo De Tresor Moreno, Braulio Luna y el Negro Sandoval Este domingo se verán las caras laguneros y escualos En punto de las 6 de la tarde en el Luis Pirata Fuente Sigue todo el contenido que tenemos preparado para ti Si te gustó el video danos like y no te olvides de compartir Queremos escuchar tu voz Deja tu opinión en los comentarios Mi nombre es Paquito Manero Sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana con otro archivo de la depo